¿Me deja seguir jugando? O sea, es que vamos a jugar. Vamos a... conseguir esa práctica. Perfecto. Otra diana. Otra diana. ¿Solo en tres tiros? Ah, un dos solo. Otra diana. Otra diana. Ajá. No lo estoy haciendo tan bien como debería. Se menea mucho esto. Otra diana. Ah, se va, se va, se va, se va. ¡Ostras! Nueve dardos. Estoy en el puesto número cuatro. Por fin. Estoy en algún lugar. Bueno, el caso es que... Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Final Fantasy VII. Yo soy Magister Magus. Y aquí tenemos a Wedge. Que va a cuidar de Jessie. Wedge es un tío duro porque cuida de animales. y cuidar de animales requiere... requiere tener fuerza. Con la vieja en la charge, este lugar va a ser más segura que siempre. Relegado a Stage Hand una vez. Estoy enojado, creo que nunca tendré una ropa de Star. Siempre hay una próxima vez. ¿Qué es esto? ¿Los palabras de encorajamiento? Gracias. Necesito. ¡Qué bien! A Claude le está creciendo el corazoncito. Vale. Vamos allá. Vale. Vamos a ir. Claro. Después de que tomes un respirador profundo. ¿Eh? Puedo decir que estás nervioso. Eso es obvio, ¿eh? Vale. Estoy listo ahora. Quiero comprobar. ¿Hay algo que podamos hacer aquí? ¿Cuáles son los encargos? Ya hemos hecho todos los encargos, ¿no? Equipamiento en materias, ajustes de combate... ¿A dónde tenemos que ir? Vale, por aquí entonces. No sabía por dónde buscar las misiones de... Es que no sé, no sé. Creo que era por aquí. Tenemos que ir a ver a Barret, el grandullón con la metralleta en la mano. ¿Esto antes era así también? Me estoy volviendo yo loco. ¿Qué tal? Cloud, you've exceeded my expectations. I hope you will continue to help me gather vital information for my research. ¿Qué tienes? Primeros auxilios. Ya tengo una de eólica. Ah, no. Eólica no. No, primeros auxilios es la que... Vale. ¿Puedo comprar más armas? Siento que tenga que volver por todo este camino, pero es que quiero ver si puedo comprar más armas. ¿No sabes qué? Lo dejamos para luego. A ver, por aquí tiene que estar... Ahí estás. ¿Qué tal? ¿Seguros? Sí, sí. No, no, no. Porque quiero ver... Lo siento, es que me estoy... Estoy diciendo, oye, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Es mejor que me prepare. Es mejor que tenga mi arma ahí lista. Mejorar el arma. ¿Puedes mejorar... Esta espada mortal? Cosas aquí. Más guardia física. Más vitalidad máxima. Un subnúcleo. Ataque mágico. Auto-fe. Aumenta el ataque... Que aumenta el ataque físico. Claude es un atacante físico. Y este es auto-coraza. Espada mortal. Esta está mejor. La espada mortal. Y Tifa. Vamos a mejorar tus guantes de piel. Más vitalidad siempre es buena. Aquí tenemos más ataque físico. Más técnicas secretas. Y aumentamos también el ataque físico. Y tenemos esto listo para el combate. Y por último vamos a mejorar la de este hombre. Que también tiene subgrupos. Joder, sí que tiene subgrupos. Vitalidad, materia adicional. Vamos a aumentar su ataque mágico. Sus ranuras. Defensas mágicas. Defensa física. Ataque mágico. Y creo que no puedo más. Vale. Yo por si acaso... Voy a prepararme para... Las bombas dan miedo. Paray. Perdón. Por aquí. Vamos a... A comprar. Y vamos a dejar de... De dar la vara. Debería haberme centrado en comprar directamente. En vez de irme... A tomar por saco. Y volver a tomar por saco. Vamos a comprar. Armas de protección. Nada nuevo, ¿verdad? Pendiente de Fénix. No hay nada nuevo. Vale, perdón. Pensaba que iba a haber algún arma nueva. Vale, si veo algo extraño, aviso a la policía. Ya lo sé. La verdad... Es que... ¿Qué estaba diciendo? Se me ha ido lo que estaba diciendo. Ah, sí. Como vamos a... Según... He oído. Según he visto. Bueno, visto. Oído. Solamente oído. Según he oído... Esto va a terminar... Cuando... Terminemos en Midgar. En plan, cuando salgamos de Midgar el juego termina. Sí, sí. Estamos listos, estamos listos. Tenemos las armas a tope. Tenemos más daño. Tenemos más cosas. ¿Tienes crees que Biggs está en el horario? Todo lo que podemos hacer es esperanza. Hoy realmente tiene que ser el día, ¿eh? No hay que parar de despedir en este tren, ¿no? Muchos de gente se preocupan a sus vidas para que se aceleró. Ya le dejaron la palabra, que más está llegando también. Si te despedimos todos por el día, o si te despedimos de nuevo para ti. Dice en voz alta, actúa normal. Sí, nadie va a sospechar del tío con una metralleta en el brazo y el tío con una espada enorme a la espalda. Noche de vela. Vamos a intentar tener un poco de acción. Este es un anuncio de la electricidad de la electricidad. La avalanche de terror ha emitido otra bomba. La terapia está experimentando deslizamientos. Anticipamos que nuestro llegado en el sector 4 sea más tarde que se ha preparado. O sea que no vamos al sector 4 y... MACO NUMBER FIVE Una vez que estemos dentro de la localidad, es el mismo negocio que la última vez Vamos para MACO STORAGE Y luego, ¡blarla todo a la mierda! Vamos a hacer esto para Jesse y Wedge, lo merecen Sí, claro No pensaba que la palabra se le daría tan rápido No hay nadie en este tránsito, y nadie se ve feliz por estar aquí Vale, vamos allá Vamos a seguir avanzando por aquí Tifa, ¿estamos listos? Aquí no pasa nada Pero mira cómo te mira Hey, ¿puedes darme cuenta en las cosas en el siguiente carro? Estoy preocupada que podría haber problemas ¿Por qué? ¿Qué es eso? Barret siempre está en la edad antes de las misiones Pero sabes que es un buen hombre debajo de todo Las personas en este tránsito no Están bien Quizás Vale, vale, ya voy Vale, vale, ya voy Eh, Tifa se va del grupo Quiero Quiero... Quiero... Quiero pasar Quiero pasar No me... Este hombre mantiene la calma ¿Tienes que apoyas a esos terroristas? Bueno. Ah, ya va ¿Eh? ¿Esta bomba de red nos ha caído a nuestros offices into chaos Let alone the reactor itself ¡Es total insanity! Pero no perderemos el corazón ¡No! ¡No! ¡Todos en Shinra se acuerdan! ¡El reactor va a quedar en la línea! ¿Es cierto? ¿Qué? ¿Tienes un problema con eso? ¿Tienes un problema con eso? No puedes ver... No lo hace. ¡Hm! 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 Sí, la verdad es que sí. Sabes que eres mejor que eso. ¡Oh! ¡Ja! Sí, ha sido una victoria, en cierto modo. ¿Qué tal, Capullete? Vale. ¿Qué tal, Elía? Por aquí. No, no, no. No voy a hacer el tonto. Voy a mirar a ver si hay cosas que pueda llevarme. ¿Alguien se ha dejado una materia en el metro? Yo una vez perdí un libro en el metro. ¡Ah! ¡Curación! ¡Ah! Mejoras de arma. ¡Ah! 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 Podría haber comprado otro colgante. ¿Qué materias tienes? ¿Electrica? ¿Curación? Vamos a poner la... La nueva, la eol... La gélida, la gélida. No, la ignia, ignia, ignia. Vale, pero quería explorar. Quería explorar y no me deja. ¿Será posible? Vale. O sea que hay que sacar la espada. Allá vamos, ¿verdad? Vamos. Hay unas de estas. Y otro menos. Vamos, déjame pasar. Y otro menos. Vamos, déjame pasar. ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de mantenerlo vivo. Pero trabajo con Shinra. Yo soy el enemigo. No me importa. No quiero que nadie muere. Por favor. Voy a mirar a los otros. ¡Claro que sí! ¡Uuuh! ¡Claro que sí! Tipa, tú no necesitas armas. Tienes que ir a la distancia. Tienes que ir a la distancia. Tienes que ir a la distancia. Deja caer. ¡Claro que sí! Tienes que ir a la distancia. ¡Nos tenemos que correr! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bajar el tren! ¡Vamos a bajar el plan E! ¡Vamos! ¡Vamos a mirar! ¡Venga! ¡Joder! ¡Ya no queda ninguno! ¡Venga! ¡Del brazo te! Vale, escudo humano. ¡Odio santo! ¿Estás listo? ¡Estoy listo! ¡Vamos a darle estaña! ¡Vamos! 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 ¡Inmádanos! hay que darse prisa no queremos perder a nuestro pistolero favorito bueno pistolero no pasa nada le acabo de llamar pues bueno esta vez no se han ganado esta vez no se han ganado pero vamos a contraatacar con fuerza Barrett ¿dónde estás padre del año? ah vamos 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 ¡Vamos aquí! ¡Hata Karatifa! Y otro nubes. Vale No sabía que estaba por aquí Pero no, ya veo que no Lo que sí he encontrado es esta materia de aquí ¿Es materia o es Es luz Vale Vamos Tifa Hay que darse prisa Que he puesto A Barret solo con habilidades Mágicas y tiene poco lo físico Eso no suena bien Vamos A Barret solo con habilidades A Barret solo con habilidades A Barret solo con habilidades Piro Joder Joder Ya has cantado esa canción Ya has cantado esa canción Siempre hay que tener planes de Siempre hay que tener planes de Esto es un desafío para ti Esto es un desafío para ti Venga Venga Vamos a por ellos Vale Vale ¿Soy el único? ¿Soy el único? Bueno A este le da igual Este solo quiere matar Aún sea tu materia Gris Vale El caso es que están diciendo Somos los malos Están sacando el megáfono Somos los malos Vamos a terminar el vídeo aquí Si es que no hay otra escena Y vamos a seguir Si os ha gustado el vídeo Dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo